hey muy buenas a todos compañeros que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal de un nuevo vídeo de geometrías vamos a jugar a sad ending os voy a comentar chicos vale que es uno de los niveles por no decir el nivel que más fácil tiene las user coin y que tiene la dificultad más fácil de este juego la idea es 11 millones 389 mil 692 y haciendo un análisis de todos los niveles fáciles yo creo que éste se lleva la palma os voy a decir por qué chicos y bueno más que deciros lo vamos a ver ahora así que sin más dilaciones vamos ya para dentro del nivel como veis tiene una canción muy tranquilita y hay que pegar un salto cada x tiempo un salto cada muchísimo tiempo esto es la dificultad de este nivel para que os voy a mentir yo creo que esto no se merece normal esto es un y si dos estrellas y es que no es auto porque hay que dar saltos sino es que sería un auto totalmente como veis aquí la primera moneda es decir la primera estrella es solo pegando un saltito no tiene más complicación vale sólo pegando un salto y manteniendo lo pulsado ya está aquí esta parte si no te la sabes te puedes confiar y te puedes dejar morir por la nave pero es que si lo sabes tienes toda la pista para ti es decir no hay obstáculos en todo lo que es la pantalla de geometría por lo que no hay excusas aquí por si acaso te ponen una plataforma y mirad esta user coin que sólo hay que dar un salto en ese espacio de tiempo es súper fácil aquí tenemos este ufo que también está tiradísimo vale que sólo hay que hacer así veas dos saltitos y no tiene más complicación aquí una parte final y aquí sólo hay que saltar para coger esa y ser con y es que no lo entiendo lo fácil que es de verdad y estamos ya al final del nivel vale y una partición si la verdad es que me mola que me hayáis regalado tres monedas y bueno esto este vídeo lo grabé hace tiempo vale por eso me salto ese iconito tal tenía muy pocas user coin pero no lo subí porque quería ponerlo y grabarlo bien y ahora que tengo bien el micro ya lo he podido hacer así que nada más chicos este ha sido todo el vídeo la verdad es que definitivamente para mí son los tres user coin y las tres estrellas más fácil de conseguir de todo el juego espero que os haya gustado un montonazo si ha sido así darle al like suscribiros si no lo estáis y con ahí perdonad y comentar que me tragando con mi propia saliva y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima compañeros y ¡Suscríbete al canal!